creo que a todos en este mundo nos llegan oportunidades, a lo mejor no las que buscamos, pero nos están llegando esas oportunidades porque la vida, Dios, el destino, cree que tú puedes ser bueno en esa oportunidad que te están presentando entonces por eso digo, yo acepto ya todo, casi cualquier cosa, digo, acepto de que ya, pues no vaya con mis valores o mi integridad o cositas así, como tipo olifán, que no le tengo miedo ni nada, pero no me veo, o sea, no me veo o sea, soy muy ridículo siento que me daría más risa al verme yo así, de que fuera o cosas así pues digo, no, yo jamás pero cuál es que sería la sensación de la gente al ver que estás en esa plataforma, al menos haciendo ese tipo de contenido, que OnlyFans no empezó originalmente para eso, este, pero o sea, yo les digo, si lo llevo a abrir yo no me acuerdo, les digo, vas a subir una foto de calzones ajá, en calzones, o sea, yo no tengo problema en subir fotos de calzones no, pero cuál es el chiste, pues te queremos conocerlo y que no sé qué no, vale pues no, o sea, le digo yo sé exactamente qué es lo que quieren digo, para qué, o sea ni les quito el tiempo ni yo me esfuerzo en aparte también hay un valor en eso, o sea para mí, o sea, fuera de contexto la gente es más atrapida con ropa que sin ropa, sinceramente no sé, te voy a dar la imaginación no sé, bueno, no sé sí, hay algo, hay algo que me cautiva más de la gente también dentro del, de la moda de hombres o las prendas de hombre pues hay un poco de límites sociales, más que nada que ahorita se están un poquito borrando sí pero no tenemos tantas opciones para lucir atractivos o sexy si se le puede decir o cómodos como tú te quieres ajá pero es que siento que también tenemos la idea de la sexualidad muy, muy arraigada con la imagen de una mujer ajá o sea que, que lo voy a poner como ejemplo de algo absurdo pero creo que me voy a dar a entender un poquito eh, por ejemplo la, la comida que es vegana que está tratando de imitar la carne con cualquier cosa es como que ah, carne vegana hamburguesa vegana eh, tacos veganos todo vegano todo vegano pero simulando que es carne en vez de buscar un producto que sea único que sea representativo del veganismo que diga ah, esto es vegano no decir ah, esto es vegano pero es carne para que tú creas que es carne que entiendo que hay esta necesidad para, para darle una transición a la gente que viene de un consumo de carne excesivo no, no sé si es excesivo pero pues acostumbrados vayan a comer carne de darles ese empujoncito para que se pasen completamente al veganismo eh, pero no sé o sea, así así lo veo yo es como nunca vamos a llegar a igualar la belleza la sexualidad de una mujer visualmente porque no somos mujeres y misiles ajá, así es sí sí, yo también o sea yo veo muchas cosas así digo es igual o sea por ejemplo digo con lo que soy competitivo todos somos buenos en algo o sea no hay necesidad de decir soy mejor que tú porque no o sea a lo mejor yo puedo ser mejor que tú pero va a haber otra persona que va a ser mejor que yo y así o sea siempre va a haber alguien que va a romper los esquemas que tú tienes como mejor por eso digo para qué creerte lo mejor de este mundo si en no sé en otro país o a lo mejor hasta tienes a esa persona del lado tuya que es mucho mejor que tú pero no lo está presumiendo ajá lo explico y eso es con respecto a las redes también es algo que me molesta que me molesta que me molesta que me molesta